Snifles es uno de los personajes principales de la saga Happy Tree Friends, es un oso hormiguero azul y vendría a ser algo así como un nerd, siendo de los personajes más inteligentes de toda la serie. Por no decir el más inteligente, este personaje tendría una gran rivalidad con otro científico privilegiado, el cual sería Ruthless, ambos estarían muy a la par en inteligencia, pero serían superados mutuamente con el tiempo. Snifles fue uno de los personajes originales, en estar en el mismo lugar de la llegada de Ceba, una vez empieza todo el caos, sería llevado a una pequeña base del gobierno, en la cual empezaría con varios experimentos y estudios, usando la sangre de Flippy principalmente, en los cuales lograría crear una variante única para infectarse a sí mismo, y traicionar al gobierno de paso, haciéndose control de la base él solo. Snifles sería y es uno de los personajes más importantes narrativamente hablando, pudiendo crear una variante más poderosa que la Amnesia por defecto, la variante de Snifles o los renacidos llamándolos apropiadamente, la cual es una variante prototipo creada por Snifles en Amnesia 4, así es. Una variante prototipo, debido a que Snifles tuvo que improvisarla gracias a que tenía el tiempo contado hasta la llegada de Ceba, por lo que la variante que vimos en dicho capítulo no era la definitiva, de haber sido así, los que tuvieran la variante habrían sido muchísimo más poderosos, solamente hace falta ver a Bionuti y lo roto que está. Para no hacer el vídeo más largo de lo necesario, y para una información más a detalle sobre la variante, les recomiendo ver el vídeo que le dediqué. Y poder tener a Esplendid bajo su poder, cosa que es un logro quieran o no, además ha sido el único personaje actualmente que pudo jugar totalmente a ser Dios, un pecado tan grave que incluso, Ceba tuvo que ir por su propia cuenta a por él, ya que era un peligro latente por todo lo que era capaz, por lo que se volvería también en su mayor amenaza aunque no lo crean. Tan astuto fue Snifles que crearía a Bionuti, y pasaría el 50% de su conciencia a este individuo, manteniéndose así con vida después de la muerte. Si quieren ver todo lo que hizo, aquí les dejo un fragmento. 1. Pudo crear una variante única para poder infectarse, ya que no podía con la convencional debido a que era pecador, para acto seguido traicionar al gobierno y hacerse control con la pequeña base que tenía. 2. Logró salir de su base para luego volver con todos los personajes originales que acabaron en Amnesia 2, para acto seguido revivirlos a todos con cápsulas especiales, y curarle el brazo a Flaky, jugando a ser Dios. Snifles lograría de igual forma tener a Esplendid bajo su poder, algo que quieran o no es algo destacable. 2. Usando la sangre de Lamy y Flippy, junto al virus de la rabia logra crear una variante de la amnesia, la cual se volvería la más fuerte de todas, la variante Renacidos, una variante que es tan compleja como la amnesia por defecto, y que de hecho, le hice su propio vídeo explicando todo o al menos la mayoría de cosas, si quieren saber más al respecto lo tendrán en la descripción. Pero volviendo al tema, con esta variante aparte de hacer a los poseídos mucho más fuertes hacía que el propio Snifles pudiera controlarlos, volviéndose bastante poderoso por solo tenerlos, aunque tristemente solo fuera una variante, aún así, fue su mayor o al menos de los mayores logros en lo que va de la serie. Con todo esto que mencioné hasta ahora, se volvería el mayor enemigo de Zeba por así decirlo, ya que incluso el propio Zeba tendría que ir a acabarlo por lo peligroso que era, teniendo una variante como los Renacidos, teniendo a Esplendid bajo su poder y haber jugado a ser Dios, reviviendo a los muertos, el cual sería su mayor pecado y el mayor motivo por el cual Zeba fue a por él, aunque, utilizando a Esplendid, lograría darle pelea a Zeba, pelea la cual casi gana Esplendid. Además, también lograría hacer un sensor de latidos, usando el ojo de un poseído con el que experimentaban él y su grupo antes de traicionarlos. Snifles lograría hacer a Bionuti, el cual se conforma por varias creaciones, por así decirlo todas contando como alguna independiente, Nuti obviamente, un poseído clase Berserker de corazón puro, el cual sería uno de los que Snifles rescataría y les pondría la variante Renacidos. Modificaría sus dulces, dándoles a los de su cara la resistencia de la piel de Esplendid, y dándole habilidades únicas a cada uno de ellos, como el que lo despertó, el cual tenía una tonelada de azúcar comprimida. Le implantaría el ADN de todos, o la mayoría de los personajes que capturó o que tenía su sangre, tal es el caso de Flaky, Flippy y Lanny por ejemplo. Snifles una vez muere, pasaría el 50% de su conciencia Bionuti, ya que así se podría seguir manteniendo con vida, esto es algo que Ruthless nunca pudo lograr pero Snifles sí, y él lo deja en claro, con esto, Snifles habría tenido todo el poder que necesita. Snifles también pasaría el otro 50% restante a un chip, para de esta forma al juntar ambos, lograría ser resucitado. Algunos extras. Snifles también habría hecho varios experimentos y creaciones más, varios de ellos se verían en Amnesia 5 y 4, pero los más relevantes dentro de lo que cabe son. Campo de fuerza, un campo en forma de domo que usó contra Ceba y para protegerse ante la explosión del misil nuclear, demostrando lo resistente que era dicho campo. Lentes oscuros, se los hizo el mismo para poder proteger su vista ante todo lo que hacía y verse mejor. Lanzagranadas radioactivo, este solo lo usó Flippy contra Rusell en Amnesia 6. Los ganchos de techo y paredes, los usó contra Flaky e intentó contra Ceba. Snifles hasta la fecha ha sido el personaje que más cosas ha hecho en cuanto a experimentos e investigaciones. Su color es más claro al de la serie original, incluyendo el de los lentes, uniéndose al grupo de personajes que tuvieron un cambio en su diseño, y hablando de diseños. Snifles es de los personajes que más cambios de diseño han tenido en lo que va de la serie, incluyendo su cambio de color a uno más claro, ha tenido por lo menos un diseño nuevo en cada capítulo que ha salido. Si contamos la versión con la variante Renacidos como un nuevo diseño, el cual yo contaría ya que está sin los lentes, cosa que nunca se había visto así, sin contar pequeños momentos de la serie original. Snifles sabe perfectamente sobre la existencia de la guardería del Edén, pero no se lo ha dicho a absolutamente nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!